En este caso vamos a hacer una reconstrucción de la pierna utilizando un inserto de piel artificial en combinación con piel propia. Hoy en día utilizamos la piel artificial para disminuir la cantidad de piel que se utiliza. También en pacientes adultos mayores hace que el proceso de regeneración y recuperación sea más rápido teniendo menos complicaciones.